Las víctimas, digamos, que han sido, bueno, que pasaron por Lotoki, ¿no? Y que todavía no manifestaron ningún tipo de dolor o alguna manifestación física. También, obviamente, pueden hacer el análisis y luego la denuncia. Mira, en esos casos, Andrea, nosotros lo que le propusimos a la gente que nos llamó es que primero, por una cuestión de prioridades, salud, que vayan a un médico, que ese médico les haga un estudio muy completo, muy completo, pero a todo nivel. Nosotros, en función de cuál fue el material de relleno, estamos, digamos, de alguna manera sugiriendo cuáles pueden ser los estudios, ojo, desde la ignorancia y obviamente con asesoramiento de médicos, ¿no? Pero bueno, si se constata algún tipo de circunstancia o de situación que haya desmejorado su salud, recién ahí le recomendamos que formalicen la denuncia. Ah, perfecto. Si no hay problema de salud, no habría delito. Ok, claro. Al no haber delito... Es el problema de la solución judicial, digamos. Pero, perdón, perdón, lo que pasa es que después con el tiempo... No, sí, es el problema de salud. No, sí. � Gracias por ver el video.